Tras el paso de dos huracanes en Nicaragua, la economía se verá afectada grandemente de futuro porque los precios de 29 productos de la canasta básica podrán dispararse por las pérdidas que hubo en el campo, dijo el economista Luis Murillo. Bueno, la va a impactar de una manera negativa porque recordemos que el país es un país eminentemente agrícola y sobre todo con dos crisis en donde la economía de subsistencia es la que está prevaleciendo. Estos dos huracanes prácticamente vienen a agudizar la situación del sistema agropecuario que antes de este huracán y de la crisis ya estaba teniendo falta de financiamiento, falta de asistencia técnica y con esto prácticamente se van a perder la mayor parte de la cosecha y se va a generar un aumento de precios. Hasta el momento el proceso inflacionario estaba contenido en menos del 3.54%. Sin embargo, con esta situación posiblemente vamos a tener un repunte de aumento de los precios, sobre todo en la parte de los 29 productos de los 53 productos. Los 29 productos son de los productos alimenticios de la canasta básica. Murillo dijo también que los productores necesitarán asistencia técnica y financiamiento. Acá creo que debería de establecerse un plan de financiamiento y de reactivación a ese sector porque esto va a repercutir no solo en este año sino que en el ciclo posterior de la economía. Bueno, yo diría que se debería de aprovechar el momento y hacer un censo para ver cuáles son los productores y sus necesidades. A partir de ahí se podría establecer un plan de asistencia técnica, semillas mejoradas, control de plaga, que dicho sea de paso el MACFOR y el INTA o el IPSA también no están cumpliendo su labor. Para Noticias 12, Castalia Zapata.